Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Señor Presidente, señorías, señor ministro, hasta la fecha ningún antecesor en el cargo ha expresado con tanta claridad su hispanofobia. Un ministro que no intenta recuperar las obras de arte espoliadas en España, que sin embargo está encantado con devolver las reliquias de un supuesto pasado colonial. La semana pasada un activista indigenista del tipo de los que se invita al Museo de las Américas calificó a Velázquez como pintor esclavista y a todo el arte español como racista. Me refiero a la iniciativa del Movimiento por la Justicia Museal, que en colaboración con el Museo de América y, según dicen ellos, con colectivos transgresores y feministas, tiene como objetivo eliminar, reordenar y colocar comisarios capaces de manipular adecuadamente las reliquias procedentes del expolio colonialista español para dignificar el lugar en los museos de los cuerpos feminizados marrones e indígenas. Un pepino. Como si esas tribus marrones e indígenas no hubieran vivido en imperios terribles como el Inca o el Azteca. Según su respuesta a una pregunta, la respuesta de su ministerio definió cultura colonial como el conjunto de manifestaciones culturales que se producen en una comunidad bajo la presencia de otro grupo humano foráneo que ejerce una posición dominante. Según esta definición, podríamos considerar cultura colonial desde el nacimiento de la agricultura en el neolítico hasta el marxismo-leninismo. Desde luego, la filosofía griega, el derecho romano, la literatura inglesa, la música clásica, las reliquias de la cultura azteca, inca, maya, etc. ¿Y sabe qué? Hasta esas teorías del género que se popularizaron por el área de influencia de los Estados Unidos podrían ser consideradas como cultura colonial. Con este criterio suyo, las leyes de Burgos de principios del siglo XVI promulgadas por Fernando II que elevaban a las naciones indias a la condición de sujetos de derecho sometidos a las mismas leyes que un peninsular serían cultura colonial. Cultura colonial serían los hospitales, catedrales, universidades construidas por los españoles en todo el mundo. Tendríamos nosotros que considerar que el acueducto de Segovia o el teatro romano de Mérida son reliquias coloniales, dado que se ajustan perfectamente a su definición de cultura colonial. Usted no quiere acabar con el pasado colonial. Usted lo que quiere es borrar la historia y hasta la antropología. Existe una palabra para definir todas estas aportaciones que hizo España en Hispanoamérica. No es cultura colonial. Se llama sencillamente civilización. Sabemos que no es una idea original suya, sino de las élites de la izquierda UOC que dominan las universidades, las organizaciones transnacionales e imponen su agenda ideológica con todos los dogmas, los del calentamiento global, los géneros, el heteropatriarcado, la reparación del colonialismo. Sabemos que usted no es sino un simple peón de esa ideología globalista impulsada desde estas instituciones. Usted no es culpable de esto. Usted es culpable de sumarse acríticamente a esta ideología delirante. Allá los demás con sus traumas y su vergüenza por haber construido factorías esclavistas como Leopoldo II en el Congo. España construyó más universidades en todo el mundo que Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda e Italia juntas. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. ¿Son esas universidades, según su criterio, residuos de cultura colonial? Una de las claves de la falsaria leyenda negra radica en asociar al imperio católico español con la idea de imperio colonial depredador y esclavista. No puedo reproducir aquí, en el escaso tiempo que tengo, la discusión sobre estos asuntos. Pero aun reconociendo que en toda conquista se producen crímenes e injusticias, y España no fue una excepción, no vamos a caer en la leyenda rosa. No obstante, la norma básica que inspiró la acción española en América no fue la de un imperio colonial organizado bajo la norma del gobierno indirecto. sino la de un imperio generador en donde se reproducen las mismas instituciones políticas que en España. El imperio español no produjo factorías. Nos encontramos con encomiendas y ciudades en donde la población procedente de las etnias de las naciones culturales precolombinas quedaba incorporada en la misma medida que la población peninsular y a través de instituciones análogas. Es una mentira completa, una invención, el presentar los pueblos originarios, el indio, pero también aquí en España, el celta, el catalán o el vasco, como una especie de unidad armónica de pueblos pacíficos, ecológicos y resilientes que perdieron su libertad y felicidad al ser invadidos por malvados españoles. ¿Alguien puede creer que los imperios precolombinos marrones en la jerga de los activistas no eran esclavistas, no practicaban crímenes rituales, no vivían bajo el yugo de etnias dominantes? Con esta lastimera moda de autoperdonarse, pretenden redimir las injusticias pasadas al tiempo que silencian las injusticias del presente, en donde, por ejemplo, China, en su codicia por las materias primas del suelo africano, aplica condiciones laborales análogas a las del esclavismo. Las reverencias y bochornosos besapiés propios de la cultura Vogue en los Estados Unidos no han logrado disminuir ni la brecha salarial ni las diferencias de renta entre blancos, hispanos y negros, aunque indudablemente han contribuido a construir una falsa conciencia entre las élites pijoprogres del Partido Demócrata a la que tanto se parecen ustedes. Marx y Lenin dijeron aquello de que la religión era el opio del pueblo. Hoy podemos asegurar que la cultura Vogue es el opio, pero no del pueblo, sino de las élites a las que ustedes representan. Las élites que defienden una Europa multicultural porque no viven en barrios donde la inmigración ilegal hace imposible la vida normal. Las élites que se llenan la boca con lo público, pero llevan a sus hijos a colegios privados. Las élites que se pasean por la alfombra roja de los Goya exhibiendo su solidaridad y pidiendo, eso sí, que se frene a la ultraderecha, no vayan a quedarse sin subvención. Subvención que usted se la dará seguramente porque sirven a su ideología, a la ideología dominante del globalismo. Como tampoco me cabe ninguna duda de que la nueva Dirección General de Derechos Culturales que usted ha promovido sirve fundamentalmente a dos propósitos. El primero, la difusión de esta ideología, esto es, del relativismo cultural, que conlleva también un relativismo moral apenas matizado por unos derechos humanos a los que, por cierto, ni China ni ningún país islámico se ha sumado. La segunda, colocar a su gente en el Ministerio, nueva Dirección General, nuevo Centro Coordinador de Industrias Culturales, nueva Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Muy dudoso que todo esto sirva para algo más que para cumplir con los planes del señor Errejón de enchufar a cargos y militantes con dinero público como una forma superior de conciencia revolucionaria. Y es que esa revolución, por lo visto, se hace mucho mejor con una buena cuenta corriente. Algunos nada sospechosos de ultraderechistas ya denunciaron hace décadas la impostura de esta izquierda caviar. Por ejemplo, el cantante y diputado del Partido Comunista Cubano, Silvio Rodríguez, que escribió en su canción en Arapos que fácil es escribir algo que incite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz y el poder divino, siempre a la sombra de la nevera y el comedor. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Y este es el supuesto paradigma cultural al que usted se refería hace unas semanas en su comparecencia en la Comisión de Cultura. Paradigma que, según usted, está siendo puesto en peligro por la ultraderecha. ¡Qué malvados! Pues mire, como ya le indiqué en esa comisión, lo que usted llama paradigma no es más que una ideología elitista que ignora los problemas de la ciudadanía y que encima aquí en España pacta con unos supuestos pueblos oprimidos por los españoles con una ideología que prefiere la Europa de los pueblos a la Europa de las naciones soberanas. Miren usted este mapa. Miren este mapa. Este es el mapa de la Europa de los pueblos. En las elecciones europeas del 7 de junio de 2009, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, Eusco Alcartasuna, Aralar, la Chunta Aragonesista y Los Verdes presentaban una candidatura llamada la Europa de los Pueblos que asumía este diseño. Este diseño realizado en los años 30 por las SS. Este es el diseño que pretendían los nazis para Europa. Y ese es el diseño al que ustedes se apuntan en su Europa de los Pueblos. Tenemos un diseño basado en la peregrina y metafísica idea de un folk heist que por lo visto sopla a través de la raza. Naturalmente ahora ya no usan la palabra raza. Del mito de la raza han pasado al mito de la cultura. Les leo, por ejemplo, a Prat de la Riva, fundador, uno de los fundadores del separatismo catalán, que escribía, no nos movemos por el espíritu de la provincia, sino por el espíritu del pueblo, por el fogeis y por los impulsos de la raza. En la misma línea, Heriber Barrera, y digo esto porque el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco son profundamente racistas. Recordemos lo que decía Jordi Puyol, el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre que vive en un estado de ignorancia y miseria cultural. Heriber Barrera, presidente de Esquerra Republicana, dijo en un libro de 2001, en América los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos, se debe esterilizar a los débiles mentales. Si alguien debe pedir perdón por un pasado racista son los supremacistas catalanes y vascos y gallegos, no los españoles. España necesita un ministro de Cultura que defienda la importancia del símbolo que nos une, que ya no es la Cruz de Borgoña, sino la letra Ñ, como emblema de un idioma universal abierto a las artes, a la ciencia y a la filosofía. Una lengua común a 600 millones de personas que aquí se persigue y acorrala en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña, con desprecio de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, con el único fin de que una de las regiones más ricas, por cierto, enriquecimiento que en gran medida dependió del tráfico de esclavos en Cuba, deje de contribuir al sostenimiento de la nación, erigiéndose en naciones fraccionarias, solidarias con las regiones más pobres. Termino con una frase de Julián Juderías que sistematizó el término leyenda negra para referirse a esa invención maliciosa de los enemigos de España que ustedes, revolucionarios de Salón, hacen suya. Para mostrar una España odiosa y justificar la secesión, naturalmente, dijo Julián Juderías, por encima de todos los partidos hay algo que debemos defender y es el buen nombre de España. A lo mejor deberíamos empezar, señores de PSOE, por cesar de su cargo un ministro que se dedica a todo lo contrario. Muchas gracias. Unos momentos después. ...de lo que yo he planteado aquí. Me ha salido usted con la política de los museos y dice que nosotros no visitamos museos. Claro, es que por lo visto los de Vox somos neandertales o algo así, ¿verdad? Mire usted, yo he visitado la mayor parte de los museos que hay en toda España que efectivamente vertebran la nación, pero ¿sabe usted lo que vertebra verdaderamente la nación? La lengua española, esa que ustedes persiguen en todos sitios. Sin mala réplica a su réplica puedo hacer porque usted no ha entrado en absolutamente ninguno de los asuntos que yo he planteado aquí. Ni uno solo. Eso sí, ha mencionado lo de la obra de teatro, la obra de teatro de Alsasua que se manifiesta gente en la puerta. Yo no sé si son de Vox o no. Lo que sí sé es que me parece que la libertad de expresión, ya se lo dije en comisión, tiene ciertos límites. Y esos límites son los del ordenamiento jurídico en donde está penalizado la exaltación del terrorismo y desde luego el insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como se hace en esa obra de teatro. Dice usted que usted nunca va a imponer cultura totalizadora, pero si eso es precisamente lo que hace. Si usted a su sistema doctrinal, que es un sistema propio de la izquierda Vox, de la izquierda fundamentalista, lo considera un paradigma. Ya le dije que usted lo del paradigma lo tenía muy poco claro, ¿verdad? Porque claro, a ver, que en realidad a lo que usted se refiere esta ideología que está propulsada por las organizaciones transnacionales, evidentemente, si usted representa a la ideología dominante y nosotros representamos a la resistencia, a la resistencia que no se deja totalizar por esa cultura absurda de las élites a la que usted representa. A ver si ahora se sube aquí y defiende su posición. Hombre, por supuesto, por supuesto, no me mire así, señor Errejón, esto es una cosa elemental, elemental. Ustedes representan a unas élites, no representan a los trabajadores españoles, no representan al campo español, no representan a la gente que vive en barrios degradados por el multiculturalismo que ustedes defienden. Nosotros sí, por supuesto que sí. En fin, la expresión derechos culturales, mire, si nos la tenemos que tomar en serio, pues derechos culturales lo son todos. ¿Por qué? Porque los derechos, salvo que cree usted en el derecho natural, todos los derechos son culturales. Usted se refiere no al término ad quo, sino al término ad quem, es decir, se refiere al conjunto de derechos que tienen que ver con eso que confusamente usted entiende por cultura, porque todavía no nos ha dado una definición válida del asunto. En realidad, insisto en este asunto, esa oficina que usted crea, pues es seguir los consejos del señor Errejón, enchufar a los amiguetes. Veremos a ver, dentro de unos años, qué es lo que han producido todas esas direcciones generales, etcétera, etcétera. Veremos a ver qué es lo que han producido. Yo se lo digo de antemano, absolutamente nada. Esa retórica ideológica, esa demagogia que ustedes gastan y ese desprecio por los argumentos que ha demostrado usted al no contestar ni uno solo de los argumentos que yo le he propuesto. Me sobra tiempo porque para qué lo voy a utilizar. Tiene manos de ciudad de haberse pasado la vida contando dinero. Ya está bien, no tengo por qué aguantar esos desplantes de héroe de la clase trabajadora. ¡Gracias! 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 Gracias.